Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están señoras y señores? Día miércoles, día de actividad hípica en el Valparaíso Sport. Con un buen número de competencias, los horarios, hay varios millones de pesos en pozos. A repartir la prueba principal, todo eso es materia de la próxima información que le entregamos aquí, en la previa. Miércoles 8 de marzo de 2017, la jornada número 14 se corre en el Valparaíso Sporting con 15 competencias. A las 13 con 55 se larga todo y a las 21 con 15 va a finalizar. Director de turno, el señor Italo Traverso Anatoli. Se con el clásico Día Internacional de la Mujer, 1.200 metros. Será un cándica para todo el caballo, va a ser la tuodécima a las 19 horas con 15 minutos. Pozos estimados a repartir 50 millones de pesos. Los aprontes es la sección que viene, los mejores cotejos para lo que va a ser esta reunión. Siempre se ha dicho que quienes trabajan bien por la mañana debieran o deben necesariamente responder por la tarde. Así que vamos con las mejores marcas para este día miércoles. Señores, vamos a revisar de inmediato los aprontes para este día miércoles 8 de marzo. La Cacuna en el primer compromiso pasó 400 en 24 con 2 del partidor con Jaime Hayden. En la segunda destacó Tom Ryder 500 con Luis Torres en 28 con 80. En la tercera competencia alto en Olivier con Cristian Salinas 500 en 29 con 60. Black Rocks con Alexis Morales 424 con 80 del partidor Fruta Prohibida 700 con Jorge Baeza en 42 con 20 con 11 80. Y Spleen 500 con Alexis Morales en 30 con 78. Vamos a la cuarta Taoma con Cristian Salinas 500 en 30 con una. Y Wet Rose 600 con Kilo Dran en 36 con una santísima y 11 80. En el quinto Forgiven Prince pasó con Maximiliano Salinas 400 del partidor en 22 y 40. En la séptima Forever Alone 500 con Aprendiz en 30 con una santísima. Para la octava competencia Can With Me 700 con Aldo López en 41 con 16 y 11 90 de finales. Getze pasó 600 en buenísimos 34 52 con 11 67 con Humberto Alejandro Vera. En la novena María Bacán con Cristian Salinas 400 en 23 y 60. Vamos a la décima Nogarú con Claudio Poblite 400 en 24 con 18. En la undécima competencia Saxofonista 500 con Aprendiz en 30 con 10. Mientras que un elegido con Jorge Baeza aprontó 500 también en 30 segundos y 10 centésimas. Para el dúo décimo encuentro Jameson con Alexis Morales 400 del partidor en 22 con 80 y Puerto Lapi 600 con Aprendiz en 35 con 70 y 11 70 de finales. Para la décimo cuarta Don Ville con Raúl Antonio Durán pasó 500 en 28 con 72 y Don Rachid con Jorge Baeza 500 en 29 con 40. Para la última Amón con Diego Carvacho 600 en 37 78 con 11 90 y está ocupada con Claudio Poblite 600 en 37 con 30 con 12 30 de finales. Este miércoles carreras en el Sporting. Quince carreras. Primera carrera trece cincuenta y cinco horas. Recuerde este miércoles carreras en el Sporting. Y seguimos avanzamos en la previa a través de Teletacta Alvisión a través de www.sporting.cl a propósito en nuestra página web usted puede ir pausando esto a claro para que tome nota de los mejores aprontes para que no tome nota de los de los pronósticos y todo aquello usted lo puede ver en www.sporting.cl nos vamos a los pronósticos es la selección de preferencias de nuestros especialistas señores vamos a revisar pronósticos tierra derecha abre con el diez y el cinco diez ocho para Deporte Rey cinco y doce la hípica vamos a la segunda once ocho tierra derecha uno cinco Deporte Rey diez y otro la hípica en la tercera competencia uno tres para tierra derecha uno seis Deporte Rey seis uno la hípica en la cuarta cuatro tres tierra derecha seis nueve Deporte Rey diez nueve la hípica vamos a la quinta competencia ocho seis tierra derecha tres uno Deporte Rey la hípica seis uno en la sexta tres cinco tierra derecha uno cuatro Deporte Rey siete cinco la hípica vamos al séptimo compromiso dos doce tierra derecha siete cinco Deporte Rey doce uno la hípica en la octava competencia pronósticos de tierra derecha cuatro siete cuatro tres Deporte Rey cuatro ocho el diario la hípica en la novena competencia coinciden aquí tierra derecha y Deporte Rey con el siete y el cuatro la hípica tres y cinco vamos al décimo compromiso siete ocho tierra derecha siete uno Deporte Rey diez y tres para la hípica en la undécima competencia atención catorce uno tierra derecha diez seis Deporte Rey y diez y dieciséis la hípica en el dúo décimo encuentro de la jornada uno tres en la prueba clásica en el premio día internacional de la mujer uno tres tierra derecha tres uno Deporte Rey tres y cuatro la hípica vamos al décimo tercer compromiso aquí coincide tierra derecha con Deporte Rey catorce diez mientras que la hípica se la juega por el catorce y el trece vamos al décimo cuarto encuentro seis trece para tierra derecha y Deporte Rey trece uno la hípica vamos a la última seis cinco tierra derecha y Deporte Rey la hípica en la última se la juega por el diez y el uno y nos vamos señores ojalá que toda esta información que le hemos entregado tenga buen fin a tenga el buen fin de ir a cobrar nuevamente allí a la caja que vaya dos veces gracias por todo nos reencontramos en la próxima chao hasta la próxima chao de la mañana